Y por esa calle viven aquí a mi Su mamá tuvo la culpa pues ella la desanimó Y por esa calle viven aquí a mi me abandonó Su mamá tuvo la culpa pues ella la desanimó Ella lloraba otro día por la mañana De un sentimiento que ella guardaba Se agachaba su hombre y ya pensaría que le rogaba yo Mentiraciones le ruego que ese tiempo ya se acabó Ella lloraba Otro día por la mañana De un sentimiento que ella guardaba Si se agachaba sonreía pensaría que le rogaba yo Mentiraciones le ruego que ese tiempo ya se acabó No 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 No